Bueno, mi programa se llama From Madrid with Love, lo emitimos desde las once y media de la noche hasta las once y media de la madrugada, los jueves, aquí en Inforradio, y bueno, el programa lo que intenta es mostrar las últimas producciones que han salido dentro del panorama de la electrónica, sobre todo me fijo en estilos Tech House, House, Tecno, Progressive House, Trans y Electro House. Entonces, intento que la gente se abra un poco a este tipo de música, los que no lo escuchan y los que lo escuchan, pues a través de lo que yo hablo, que tengan más información y más datos. La idea surge desde hace ya muchos años, yo desde que era pequeño tenía muchas ganas de hacer un programa de este tipo, sobre todo viendo a grandes artistas, grandes productores y DJs que ya tenían algo así, y yo la verdad que decía, joder, yo quiero tener algo de esto. Entonces, yo hablé aquí con Javi, que estaba de coordinador, se lo propuse y le pareció la idea muy buena. En principio iba a ser solo una hora de programa, pero yo lo que quería era que la gente, también gente que está empezando en el mundo de la música electrónica, tuviera la oportunidad de poder mostrar sus trabajos. Entonces, por eso creé una segunda hora en donde a mí la gente, o las pido yo, me las ceden a mí personalmente, emitir sesiones de gente joven que está empezando. Bueno, pues esto es un poco libre, mi programa es un poquito libre porque no es un programa convencional. Yo lo que hago, a lo mejor es un trabajo muchísimo más prolongado, o sea que es más costoso, pero bueno, yo lo que hago es que en mi programa la música se pincha, las canciones se mezclan. No hay una separación entre una y otra, sino que se cuadran como si fuera una sesión. Yo lo único que luego, vengo aquí y me grabo la voz y después lo edito. Primero, entre el domingo y el lunes, suelo buscar las canciones que quiero poner. Es un trabajo bastante costoso porque ahí también entra un poquito en tema de lo subjetivo, de la opinión de cada uno, si le parece bueno o no. Y luego, pues lo que hago es que mido los tiempos y más o menos intento que la sesión sea de alrededor de una hora. Bueno, pues yo os recomiendo a toda esa gente que le gusta la música electrónica y a los que no también, a los que son principiantes, seguir el programa de once y media a una y media todos los jueves aquí en Inforradio. Y además, también podéis escucharlo en formato podcast, en Mixcloud, poniendo From Madrid with Love, o también podéis escuchar alguna de mis sesiones en Soundcloud, poniendo ni un disco. También tenemos Twitter del programa, se llama From Madrid with L y hashtag. Así que nada, yo os animo a seguir el programa y si os gusta o no os gusta, estoy abierto a cualquier opinión.